¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viene en el fondo! ¡Muy seguro! ¡Van al ataque con potencial a Tintos! ¡Van al ataque con potencial a Tintos! ¡Se está disipando el peligro! ¡Así lo más! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Oh, pero Davis! ¡Ahí lo tienen señoras y señores! ¡El huracán Harry Kane! ¿Cómo la gente y los compañeros no van a estar agradecidos? Este pibe es un fenómeno. Trabaja bien, se esfuerza y encima es el goleador. Aleja la pelota de su portería. ¡Ojo con esta peligro de gol! ¡Gol! ¡Ahí me parece que hemos visto el primero del partido! ¡No! Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. ¡No! El equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar el gol. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Robro Maier. Podría contar con espacio de sobra para seguir. Gran acción para recuperar la pelota en su área. ¡Gol! 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 Jonas Wind. Se viene el gol. Buena respuesta de los guantes. Mandó un misil, lo reventó en el arco. Se olvidó de reventar la red. Si le hubiera dado menos fuerza y un poquito más de precisión, ahora estaría festejando. Kane. ¡Esto es cool! Ha cortado bien esa. Buen trabajo de presión. Recupera la pelota. ¡Busciola! ¡Acá estoy yo! Dijo el arquero. Es Kimmich el encargado de patear el córner. Cortando bien ese balón. Acá está Jamal Musiala. ¡Gran acción! Tremenda oportunidad y la va a clavar. ¡Resperen que en el arco está Manuel Neuer! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Buen despeje para quitarse de encima el peligro! ¡Carga el cañón! ¡Ahí se va la pelota y ahí se ve el peligro! ¡Viene ahí el arquero para sacar el balón! ¡Se viene el saque de manos! ¡Creo que viene! ¡Se le acaba de ir una oportunidad enorme! Yo creo que este pase no lo van a poder repetir. ¡Ahí está! ¡La pelota es suya! Error del Bayern que está regalando este tiro libre al contrario. Coman. ¡La busca Musiala! ¡Ay, Vagoricka! Por ahí. Y ahora ya estaba con tarjeta encima. ¡Ojo! ¡Vagoricka! Un minuto de tiempo adicional El árbitro que nos dice que Sanz se acabó La primera parte, eso sí Me pareció que tuvo un primer tiempo Bueno, para nada Criticable Ha hecho el gol y el equipo va ganando Ya está en marcha la segunda mitad Quiere darle vuelta al partido El Wolfsburg que está cayendo por uno Pronóstico de cielos abiertos por la banda ¡Qué forma de cortarlo! Más Raui Y ahí va avanzando nomás Esa pelota va atrás Va y va a la posición El Wolfsburg que prueba metiéndose por la banda ¡Esta es buena! No hay alcantarpa, sigue la jugada ¡Ojo! ¡Lo hace! ¡Oh! Un fallo en la meta La pelota quedó ahí nomás para entrar Vamos a ver la jugada de vuelta Mirá El bloqueo es mal Aprovecha el equipo contrario Ese regalito Y marca Ya está Y la pizarra por ahora Uno a uno ¡Qué bien la hace para superar una marca! ¡Muciola! Esto es claro ¡Penal! ¡Penal! Y sin dudarlo el árbitro está señalando Ya el manchón Se queda con fortuna Solo con el penal No hay tarjeta A veces Fernando, no lo entiendo Pero las leyes son las leyes Tener que amonestar a todo aquel que hace una falta merecedora Cuando hace un penal Esta vez se salvó Va por el gol de la restauración ¡Y gol! ¡Losiera! Y vemos la repetición que levanta la cabeza Mira donde va el ranquero Y la pelota Al otro lado El partido por ahora Dos a uno Le queda todavía media hora El compromiso Tiene una gran ocasión Por acá por la banda ¡Lo va a empatar ahora! Balón suavecito Tomó un suavecito Y va el balón rápido para el otro equipo Lobrummeyer Corta bien y recupera Pierde la posesión ahora Bueno, la pelota de la espalda ¡Ojo! Y se viene Le pega, le pega Se acaba de perder Maru a Maru ¡Increíble! ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad Para empatar el partido Pero habrá que esperar la próxima Ya está todo preparado Para que se realice el cambio Kane Ese es Kane Atentos que ahí tiene chance Era su doblete Pero se ha quedado en manos del arquero Se quedó helado Ya se viene un cambio Siempre viene bien mover las piezas Pega en el poste y sigue Y ahí se viene el rechazo Queda poco tiempo Quedan menos oportunidades Está claro Y el protagonista de este partido Es el arco Quiere repetir el equipo atacante Y sigue el peligro Cambiando el dueño Ahí está Harry Kane ¡Gol! Y llega un nuevo tanto La diferencia es ahora De dos goles en la pizarra A ver, señores Vamos a disfrutar de este balón filtrado Que generó el peligro, por favor Y a esa distancia, señores No había duda Que Kane La iba a colocar Donde él quisiera Y por ahora El marcador 3 a 1 Avisenle a mamá Que esto en 9 minutos Se termina Qué fácil Lo está superando Atinto con el pase Bueno Buena atajada El córner que llega al área Ha rechazado bien ese córner Las anteritas de vinil Están detectando La presencia de una contra acá Y sigue avanzando Tratando de acercarse al arco Muy fácil El disparo Le llegó demasiado fácil El balón Ahí está Harry Kane Habrá dos minutos De tiempo adicional A este no lo paran A este no lo paran Hasta que llega A abrazarse el gol Más atrás del centro Y es bueno Cero peligro Luego de la intervención Del argentino Se ha terminado Todo el Boyer Moniz Suma Tres puntos A su haber Al fin y al cabo Yo creo que hicieron bien Las cosas Por eso los dos goles De diferencia Que tienen con el rival Una victoria Digamos que hasta aplastante Kane ha dejado Un nivel de fútbol Maravilloso en el partido Ha jugado muy bien Mario Y este lleva Una muy buena racha No solamente de goles Sino que también jugando bien Hoy otra vez dos Y victoria Maravilloso en el partido Maravilloso en el partido Maravilloso en el partido Maravilloso en el partido ¡Suscríbete al canal!